Salgo a la calle y sale el sol Canto a la vida y canto al amor Vivo experiencias, disfruto de la vivencia que mi padre y madre me dio Hoy quiero cantarle a la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!